Muchos recuerdan a Tina con su primer esposo, Ike Turner, con quien compartió la vida y los escenarios por años hasta su divorcio. Tras dejar a Ike, Tina halló su libertad y logró cumplir su pleno potencial. Desarrolló su carrera, recuperó su confianza en sí misma y su belleza, y conoció el amor nuevamente, en brazos de Erwin Bach. Esa relación cambiaría su vida para siempre. Para nadie era secreto que Ike, su primer marido, abusó de ella física, mental y emocionalmente. El famoso cantante y director de banda era públicamente infiel, violento en el hogar, y no le importaban los sentimientos de su pareja. En 2018, Tina reveló duras verdades sobre su primer día como esposa. La pareja había viajado a Tijuana, México, donde contrajeron matrimonio en en 1962. Ella dijo que fue una ceremonia barata, y muy diferente a lo que había soñado. En aquel entonces, esperaba que su luna de miel fuese gloriosa, y tener una memorable noche de bodas con su novio. En vez de eso, tuvo la mala fortuna de ver algo de material explícito. Ike la llevó a un burdel barato, un lugar sucio, donde vieron un acto que ella describió como desagradable, poco atractivo y alarmante entre un hombre y una mujer. Tina se sentía miserable y estaba al borde del llanto, pero no podía irse. El hombre ignoraba por completo sus sentimientos, e incluso si los llegaba a notar, no le importaban. Una vez, Ike defendió su crueldad, señalando que Tina se quedaba porque quería ser tratada de esa forma. Ella estaba enamorada, y se quedó por 16 años. Nunca tuvieron hijos, pero Ike adoptó al hijo de Tina de una relación previa. Su nombre era Krey. Cuando decidió dejar al abusivo hombre en 1976, no le pidió nada más que su libertad. Sin embargo, el divorcio tardaría dos años en ser finalizado. A partir de ese punto, Tina se apoyó en su brillante talento para reconstruir su carrera como solista. Subió a la cima de las carteleras y se alejó de los proyectos de su ex. Ganó más de 270 millones de dólares con las ventas de sus discos. Ike falleció en 2007, a los 76 años, víctima de una sobredosis de drogas. Hacia el final de su vida, había comenzado a lamentar las acciones de su juventud y buscaba formas de reescribir su historia y redimirse. Dejar su matrimonio le ofreció a Tina la libertad que estaba buscando, pero le robó mucho tiempo de calidad junto a Krey. El hijo de la estrella se suicidó en su hogar de Los Ángeles en 2018. Tina culpó parcialmente a su marido por haberla alejado de su propio hijo, pero agregó que quizás no fue la mejor madre en aquel entonces. La muerte de Craig fue una realidad difícil de procesar para la cantante. Decidió mantener viva su memoria y recordar los momentos que vivieron juntos. Tras el fin de su matrimonio, la cantante fue célibe por un año antes de conocer a su actual marido, un hombre 16 años menor que ella. Cuando lo conoció, fue amor a primera vista, y no perdieron ni un segundo. Se conocieron en el aeropuerto y se fueron en el mismo vehículo. Tina demite que la encantó porque era muy guapo. Tras más de dos décadas de relación, llegaron al altar en 2013. Erwin Bach ha apoyado mucho a Tina a través de los años. Incluso le donó un riñón para salvar su vida cuando ella creía que iba a morir, tras haber sufrido un fallo renal. Gracias por escuchar la historia de Tina Turner. ¿Qué piensas sobre esta historia? Haznoslo saber en la sección de comentarios. Si encuentra el vídeo interesante, haga clic en me gusta y compartir, haga clic en suscribirse al canal para ver los próximos vídeos. Gracias.